Estas son las noticias del día, solo por Pamplona Total. Podrían ingresar al parque motomotor una cantidad de taxis, violando una cantidad enorme y vulnerando nuestros derechos como trabajadores. Entonces nosotros lo que queremos es luchar contra eso, ya que nos hemos podido organizar y estamos con el respaldo de la SNTT de Bogotá, entonces queremos montar nuestras propias succeses aquí en Pamplona. ¿A partir de ahora ustedes van a tener una entidad que los va a defender a nivel nacional y que va a velar por los derechos de ustedes en el caso de que quieran meter más cupos en la ciudad de Pamplona? Sí, en este caso tenemos el respaldo de la SNTT a nivel nacional y estamos vinculados a la CUP, Central Unitario de Trabajadores, y a la ITF a nivel internacional, que son los que nos van a respaldar directamente. Síguenos a través de Facebook, YouTube y Twitter, Pamplona Total Noticias. Toda la información de Pamplona con tan solo un clic.